¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches y bienvenidos a Fútbol Picante. Ha culminado una nueva jornada del fútbol mexicano, teniendo a la vuelta de la esquina otra, porque hay jornada doble la próxima semana. Así se nos está yendo como agua entre las manos este campeonato exprés en nuestro país y culmina con este empate a cero entre Pachuca y Pumas, por momentos un partido emotivo. Saludo con mucho gusto a mis compañeros esta noche. Mario Carrillo, profesor, ¿cómo le va? Un verdadero privilegio estar con ustedes, amigos, en esta mesa. No, el privilegio es nuestro, de poderlo acompañar. Un gusto. Un gusto, Mario. Jara de Borgeti, ¿cómo estás? Muy bien, vamos, Capello. George, ¿cómo estás? Viera, el privilegio mío de poder estar en esta mesa con el señor Capello. ¿Ves? Ya somos dos que te decimos eso, Mario. Un gusto. Jorge Petrasanta, ¿cómo estás? Hola, don Mauricio. Tres, un privilegio estar con ustedes y con la luz de ESPN. Exactamente. Cuatro, Felipe, ¿también tú? Ya, ya, al ratito ya escucharemos, a ver si para él también es un privilegio, ¿no? Ya estaremos saludando en un ratito a Felipe Ramos. Y no sé qué intenta, ¿eh? Ese color de corbata. Brilla, brilla. Como dice Chelis, es la que toca. Y se alivia el Chelis. Mario Carrillo, arrancamos entonces platicando de lo que fue este compromiso allá en Pachuca, el empate a cero entre Tuzos y Pumas. Viendo el partido decías, Pachuca no le prestó la pelota a los Pumas. La verdad que me gustó un montón la intensidad del partido. Es decir, durante mucho tiempo fue defensivo ataque, goles de Pachuca, llegadas de Pachuca por la izquierda, por la derecha. Este chico Hernández. ¿Goles de Pachuca? Bueno, opciones. Opciones de gol. Este chico Hernández, qué bien juega. Hace mucho yo no veía un chico con estabilidad, le estemos izquierdo. Jorge Hernández se llama. Bueno, Zapede Hernández. Pero bastante bien. Había resultado en lo suyo. Golazo de Ibáñez fue al lugar. En fin, yo creo que este partido totalmente fue para Pachuca. Sí, Pachuca marca un gol que se lo terminan anulando. Nicolás Ibáñez en posición adelantada, apretada, apretada la jugada. Creo que sí en posición adelantada. Ya nos lo estará diciendo Felipe Ramos Rizzo. Y por más que Pachuca tuvo la pelota, Jared, pues no fue efectivo. No, hoy no contó con esa posibilidad de poder tan siquiera anotar. Y hay una que tiene de la rosa, que viene de un fuera de lugar, pero ni esa pudo meter. Y que estaba ahí prácticamente un metro. Cuando realmente las cosas no te salen, ni estando en la línea, puede ser que puedes aprovechar esa opción. Así es que, dos últimos resultados en casa para Pachuca, no muy buenos. Este creo que sí merecía ganarlo. El pasado contra Mazatlán lo terminó empatando sobre la hora. Sí, sobre la hora. Bajo un ligero bajoncito, ¿no? De Pachuca en este par de jornadas. También no hay que olvidar también que, junto con otras, fueron de los equipos que terminaron mucho más tarde. Y muchas veces eso pasa, Pachura, enseña en el fútbol unicano el poco tiempo que tienes de preparación entre un torno y otro cuando llegas a la final. ¿Te gustó el equipo de Pumas hoy, Pitra? Bueno, me gustó más Pachuca hoy. Pero Pumas tiene un buen plantel y al final, mira, con todo el dominio que tuvo Pachuca, el gol anulado y lo que me digas, al final tuvo un par de opciones por ahí. Me hiciste cara cuando dije lo de Nico Ibañez. ¿Para ti no está en posición adelantada? Joder, es que yo la veo muy apretada, muy apretada, pero bueno, sí fue mejor el equipo de Pachuca. Y al final, reitero, Pumas tuvo un par de oportunidades, ¿no? Cuando viene la tarjeta roja y una antes en donde alcanza el defensa a cortar muy bien. Estuvo intenso, a pesar del 0 a 0, estuvo interesante el partido. Este es un adón de Julio González, sí. Muy bueno. En el primer tiempo. Y en aparato ofensivo, Mario, por lo menos en los primeros 45 minutos de lo más participativo en Pumas, el tonto salió por derecha. Sí, pero este partido de Pumas es el más flojo que le he visto en mucho tiempo. Para mí un dominio casi, casi absoluto de Pachuca. Tiene que ponerse las pilas con este equipo. Tiene que ser mucho, mucho más inteligente para sacarle provecho a este equipo. No puede tener a salio de lateral derecho siguiendo a lateral. Entrada. Para mí. Es decir, ¿qué te sirve más? ¿Salio arriba o salio abajo? Si me explico, es decir, salio abajo no es nada. Arriba es peligrosísimo. O sea, para ti son muy largos los recorridos que hace el torneo. No puede hacerlo. Si no puedes tú desgastar a un jugador de esa calidad jugando de lateral derecho. Vis. No es posible. Para mí. Entonces, ahí tiene que ser Lilini, Gustavo Vargas, todo el grupo, el juez fotécnico. Tiene un gran equipo, pero hoy fue dominado completamente. ¿Y no hará ese ajuste con la incorporación de Dani Alves? Bueno, ahí sí ya no puedo tanto, hermano. Es decir, no puedo tanto. Es que creo que tú eres de los que piensas que Dani Alves no tiene que jugar como lateral en Pumas. Soy uno de ellos. Sí. Yo también. Ok. Yo creo que los de esta mesa también. Sí. No sé, Felipe. Como lateral, Dani Alves. ¿Ustedes mantendrían a Benevendo? Yo mantendría a Benevendo y jugaría con Dani Alves más adelante. ¿Qué posición, Jorquito? No, es que puede jugar como volante por derecha. Ah, no, no, bueno. Sí, Jaret también podía jugar como portero, pero no jugaba como portero. O sea, ¿en qué posición? ¿En qué posición entonces para ti tendría que jugar? Hoy viene usted de un domingo graciosito, don Mauricio May. O sea, como volante por derecha. ¿Como volante por derecha? ¿Y el Toto Salvio a la banca? No. ¿Me ubicas a tu... ¿En dónde el Toto Salvio? ¿Es que Salvio te va a jugar también por el otro lado? Bueno, entonces nada más veme diciendo para ver quién se va a ir a la banca. Para ver quién se va a ir a la banca. Sí, y también los de Boca, ¿eh? Cuando estaba ahí el Toto. No, yo los de Boca me apoyo en ti para checar. Y jugaba por derecha el Toto en Boca. Pero si veían los de Benfica. Sí, también. Ahora, por eso, para ti entonces que juega por dentro, entonces del Prete se va a ir. No, no necesariamente. Ah, no, bueno. ¿Van a jugar con 12 o qué? No, 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 pero tienes más. O sea, puedes prescindir de alguno. ¿De quién? Bueno, juegas con Dineno, del Prete, Daniel B, Salvio. ¿Salvio en dónde? Por izquierda. Del Prete atrás de Daniel B. Ah, o sea, ya ni siquiera por dentro. O sea, me dijiste como en Benfica ya. A ver, en Benfica jugaba también por izquierda. Por eso te pregunto si lo habías visto alguna vez con el Benfica o no lo habías visto. Entonces va a jugar para ti, tendría que jugar por izquierda. Puede jugar con Daniel B. por derecha, con Salvio por izquierda, del Prete atrás de Dineno. Y obviamente Dineno. No es cambiar mucho por la llegada de un futbolista, ¿verdad? Sí, pero no lo comparto. Ah, ok. Están ustedes hablando en lo que ustedes harían. ¿En lo que haría Jorge? No, yo no. Es que me lo quería Jorge. Si no, no te digo. Si no me preguntas, no te digo. Están discutiendo si jugaría arriba o a la mitad o defensivamente. Para mí creo que va a jugar de lateral. De lateral derecho. Yo también creo lo mismo. ¿Por qué? Porque arriba... Es modificar mucho. Sí, es modificar mucho. Y no, no, no. ¿A qué le va a competir a Salvio? O sea, va a ser más que él. Va a ser más que del Prete. Yo creo que tiene que jugar en la posición en la cual él ha destacado siempre. Lateral derecho. Y ahí va a jugar. Yo también soy de la idea de que ahí va a jugar. Ahí necesita quizá un otro futbolista, Andrés Lillín. Tomando en cuenta que tiene a dos jóvenes, ¿no? El caso de Benevendo y Rivas. En aparato ofensivo creo que es cuando más completo ha estado Pumas, ¿no? A lo largo de los últimos torneos, Mario. Sí, hoy no. Hoy no, por ejemplo. Viste, por ejemplo, Salvio siguiendo al lateral. Diogo siguiendo al otro lateral. Del Prete hasta acá. Dineno solo, ¿tú crees que va a burlar a tres? Entonces, es decir, eso es el problema que tiene que arreglar y solucionar este entrenador, el compadre del Chelis. Ok, pero entonces lo tiene que solucionar Lillín, pero con esos futbolistas, no con otro jugador para solucionar esos problemas en aparato ofensivo. No, lo tiene que solucionar con lo que tiene, es decir, a lo mejor va de inicio y a lo mejor, oye, a lo mejor lo mete el segundo tiempo, a lo mejor lo mete faltando 15, pero él, él lo va, lo tiene que optimizar, él. ¿A quién? ¿A Dani Alves? ¿O al top salido? Si ya lo tiene a Dani Alves, lo tienen que utilizar. De titular, ¿no? Pero tú sabes, tú sabes si es titular o no, no lo sabes. ¿No prescindes de Diogo para meter a Dani Alves y poner a Salve por izquierda? O sea, nada más pregunto. Porque en la altura de la Ciudad de México, pues yo creo que le costaría mucho trabajo a Dani Alves ir y venir y venir como lateral derecho. ¿O lo vas a tener atrás defendiendo todo el tiempo a Dani Alves? Yo creo que no. Y a esos recorridos le costaron trabajo en el último semestre con el Barcelona. Por eso. Ah, y una cosa sí decir, porque dicen, ¿a qué viene 39 años? Nada más le recuerdo a toda la gente que ha estado insistiendo en eso, que Dani Alves es titular con la selección de Brasil, ¿eh? Ahorita es titular, jugó en los Olímpicos y en los últimos partidos titular con la selección de Brasil, ¿sí? Para mí, creo que si es alguien que le puede aportar a Pumas, si es alguien que realmente marca diferencia, aún a sus 39 años, lo vimos en partidos importantes de Barcelona. A lo mejor defensivamente no es algo que pueda destacar todavía, pero tampoco es que se va a enfrentar a jugadores como lo hacía en Europa. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, yo creo que va a cumplir. Estoy de acuerdo con eso, ¿no? Que es un nivel completamente distinto. Ahora, Jared, y tú mejor que nadie lo puedes confirmar, comprobar, y me parece que ayer hablabas un poco del tema. No se va a encontrar con una liga cualquiera, ¿eh? No, no, no. O sea, va a tener sus complicaciones de las alturas, del calor, los viajes. Digo, hay situaciones que a veces demeritamos de nuestra liga, ¿eh? Pero créeme que tiene muchísimas. No recuerdo una vez que hablaba con Santiago Solari y me decía, cuando jugaba en Atlante, me dice, no manches, qué complicado, dice. Te juro que de afuera se ve otra cosa, dice. Dice, ah, México, claro, sí, sin problema, claro que puedo jugar. Y claro que juego, dice, pero me cuesta muchísimo estar aquí en Cancún y tener que ir a jugar a Ciudad de México, tener que ir a jugar a Toluca, tener que ir a jugar a Pachuca, tener que ir a jugar a Puebla, los traslados, los cambios de temperatura, dice, híjole. Hay veces que no dimensionamos en dónde estamos. Sí, es que eso es lo que yo digo de esta llegada de Dani Alves. Entender que tiene ya 39 años de edad, que ya le costó trabajo en el último semestre con el Barcelona, que tampoco es que hayan pasado mucho con él en Sao Paulo y que esta liga mexicana no es, no es cualquier cosa. Ahora vamos a ver en dónde termina colocándolo Andrés Lilín, y soy de los que piensa como Jared, que va a jugar en su posición natural, que es la de lateral por derecha. Por más que Jorge Pietrasanta lo quiera como un extremo por ese costado. No, volante. Pero me encantó que usted compare a Dani Alves con Militao. Eso es una maravilla. No, es que también es titular. Hay tres años luz de diferencia, pero también es titular en la selección brasileña. Ok, y Dani Alves ha sido titular en la selección de Brasil en el Barcelona y ha ganado 42 titulos. Ah, Militao es titular en el Madrid. Cuando gane otros cuatro o cinco titulitos, por lo menos Militao hablamos y lo comparamos con Dani Alves, ¿sí? Por favor. Ok, perfecto. Bueno, vamos con Felipe Ramos Rizo con el trabajo arbitral. Felipe, ¿cómo estás? Buenas noches. No sé si para ti también es un privilegio estar hoy con Mario Carrillo. Con el sol del análisis. No, no, no. Es un privilegio estar con don Mario Carrillo. Aunque luego está muy enojado conmigo porque me recuerda que lo expulsé un día y se molesta, pero eso es un privilegio. Pero ve nada más como la mirada que te tiene puesta ahí. Con el sol del análisis en ESPN. Está enfocándome bien, ¿eh? Buenas noches, señor Pietrasanta. Buenas noches. Don Jaret y don Mau. Yo creo que hoy el arbitraje de Brian González es la muestra de que los chicos que suben de expansión aún no están preparados, aún no están listos para arbitrar en Liga MX. Jugadas muy, muy claras que no amonesta, que no expulsa y tiene que intervenir el VAR y no pueden ser tan VAR dependientes de esto. Vamos a ver las jugadas y las acciones del día de hoy. Vamos a empezar con el fuera de juego. Sí es una jugada muy apretada, pero creo que sí está adelantado, pero por muy poquito. Sí. Por muy poquito, sí está adelantado. Pero bien aplicado el VAR, ¿no? Sí, 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 aquí perfecto. Aquí muy bien. Y luego empieza una cantidad de patadas durante el partido porque está lejos de la jugada. Es un árbitro muy trotón, que no sale de media cancha. Aquí amonesta a Meritau sin cometer falta. O sea, el jugador de Pachuca se estrella con él y lo amonesta. Y de ahí empiezan los errores de calificación de faltas. Está de frente a la jugada, pero no amonesta, no sanciona y por eso recibe esta cantidad de faltas. Esta patada tiene que ser juzgada con tarjeta amarilla. Y él solito hace que crezcan estas jugadas. Vean dónde está él. Está de frente a la jugada. O sea, digo, no puede ser esto una jugada de VAR. Perdón, esto no puede ser de VAR. Habrá gente que diga, pero lo expulsó y le ayudaron. El problema es la incapacidad que tiene el árbitro para calificar. Y esto afortunadamente no lo fracturó, no lo lesionó. Porque es una acción por detrás que Brian va atrás de la jugada y decide amonestar otra vez al VAR. Entonces, mientras no trabajen con ellos, mientras no los agarren en forma personal con su partido, como el día de hoy, estos chicos no van a mejorar. Ya tiene 10 partidos. Felipe, ¿no será que es un arbitraje de Liga de Ascenso? Porque este tipo de arbitrajes los vemos así. No, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo he visto varios partidos de ascenso. Y esto es lo que pasa en los partidos de ascenso. Hay mucho golpe, muchas jugadas así violentas. Tomó decisiones como si estuviera haciendo un juego de Liga de Ascenso. Así. Sí. Simplemente que hoy, bueno, el VAR, perdón, el VAR los corrigió. Sí, afortunadamente para ellos hay VAR aquí. Pero no sé si estén de acuerdo conmigo que estas jugadas no deben de ser revisión de VAR porque son tan claras y están de frente y las ven. Por eso amonestan, pero sí la calificación de faltas es muy pobre, de muy bajo nivel. Mario, ¿quedaste convencido con lo de Nico Ibañez? Porque creo que querías decir algo ahí, ¿no? No, 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 no. Simplemente comenté que era un golazo. Golazo en todo el concepto de la jugada. Pero fue la lugar, ¿no? Qué lástima. Cuando dijo mi compañero por poquitito, pues bueno, ya no dije nada. Pero sí hay, obviamente, hay elementos. O sea, para ti no está adelantado. Suena el lugar. Pero para ti está adelantado o no, Mario? Sí, no, no. Si lo dice mi compañero, está adelantado. No, no está convencido. No, no está convencido. No, no, pero hay elementos para decir. Para mí creo que sí. Es que nada más el zapato, pues sí. Simplemente el concepto de la jugada. Sin el VAR, sin el VAR, dices adelante. Golazos para el Puskas que anulan sin necesidad de haberlos anulado que no lo encuentro. Exacto. Por ningún lado. De acuerdo. ¿Verdad? Sí. A ver, sin el VAR, como dice Jared, sin el VAR, juegue esa jugada adelante. Sí. Pero con VAR, bueno, sí, 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 sí me parece que por poco, bueno, sí, por poco, pero hay un claro fuera de lugar. Es claro fuera de lugar. Si no hubiera VAR y el árbitro, el juez de línea dice, está habilitado, no le dices nada porque ¿cuánto es realmente, no? Sí, es milimétrica. Sí, ahora con esas líneas que tiran en el fútbol de Europa, quizá no es tan cerrada la jugada, ¿no? ¿Felipe? Sí, allá, no, 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 son cosas exageradas. Allá por el callo. Muy exageradas, sí, 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 sí. Aquí todavía esta sí es un poco más clara que una de las que hemos visto en las ligas de Europa. Sobre todo en la Premier. Así es, de acuerdo. Perfecto, Felipe, bueno, al rato regresamos contigo. Pausa, pausa y ya volvemos. David Patiño, uno más que está ilusionado con estos Pumas. Ya lo escuché. Los esperamos este martes, Atlético de San Luis contra Cruz Azul a las 8.55 de la noche por Star Plus y también por ESPN. Hoy llega Dani Alves a esta institución. ¿Qué te parece la llegada del brasileño? ¿Qué tan bueno es que llegue un jugador de este calibre a una institución como Universidad, que sabemos no se caracteriza por este tipo de bombazos? Pienso que le viene muy bien a Pumas tener ese tipo de extranjeros, no otro tipo de extranjeros, ese tipo de extranjeros y posibilitarle a los jóvenes, eso era lo que yo pensaba, ¿no? Con extranjeros como él, con esa calidad, que arroparan a chavos, ¿no? Tal vez ese sea el plan que tengan más adelante, ¿no? Hoy, pues él llega a un equipo que está plagado de jugadores extranjeros. Pero está bien, digo, son los tiempos, así es como se están manifestando los tiempos y es lo que está pasando. Pero sí, yo veo positivo que llegue Dani Alves a México, a Pumas o a cualquier otro equipo, porque cuando traes un jugador extranjero, debes traer un jugador de nivel de selección nacional que te ayude a que crezcan los que están ahí, tanto los jugadores mexicanos como los extranjeros que tengas. Entonces yo creo que lo de Dani Alves es algo que la gente de Pumas debe celebrar. ¿Mediáticamente también les hacía falta un golpe de este tamaño? Sí, el golpe que da Pumas al traer a Alves es en muchos flancos, ¿no? Mediático, deportivo. Y sin duda, bueno, evidentemente Pumas tiene la necesidad de ganar un título y con los jugadores que tiene ahora, pues no debería tener ningún pretexto para pelearlo. ¿Hoy tenemos que poner a Pumas como favorito del título? Siempre lo es, ¿eh? No hay ningún año en que no lo sea. Pero ahora más que nunca, ¿no? Ahora no hay ninguna, no hay salidas, ¿no? Digo, tienes a seis jugadores extranjeros en la cancha, no tienes a ningún canterano, salvo si puedes llamar a Rubalcaba canterano jugando. Pero mi predicción, claro, es de que Pumas, como siempre lo ha sido, le tiene que exigir ser campeón. Y tal vez ahora, pues con mayor razón, porque está plagado de estrellas, plagado de buenos jugadores. Hoy Daniel no ha jugado un solo minuto. Y la siguiente pregunta te la voy a hacer por percepción. ¿Podemos hablar del extranjero más importante que ha venido en la historia del club universitario, a pesar de que no ha jugado un solo minuto? Yo creo que sí. Yo creo que sí, tal vez sea la contratación más importante de Pumas históricamente, de extranjero. Eso no quiere decir que vaya a ser el jugador extranjero más importante que haya tenido Pumas, porque ya ha habido otros que lo han demostrado, ¿no? Como Caviño, como Tuca. Pero, vamos, él viene del primer mundo del fútbol mundial, entonces así se le tiene que exigir. Bueno, David Patiño, que hace no mucho dirigió al conjunto de Pumas. Mario Carrillo, ¿compartes la opinión de David Patiño respecto a la llegada de Dani Alves? Comparto mucho todo lo que habló. Lo dijo bastante bien. Son jugadores que en una etapa que, me acuerdo yo cuando él era novato, él era un extraordinario extremo derecho. En ese tiempo tenía jugadores experimentados de ese calibre y de esa calidad, David Patiño, que conformaron un grupo de un gran equipo de Pumas. Pero te digo algo, el cuerpo técnico de ese tiempo era tremendamente bueno. Yo espero lo mismo que él, claro que sí. Sí. Hay que exigirle el título. Yo creo que ayer le comentaba con mi compañero Jared que Pumas está como los ocho mejores. Y de los ocho mejores... ¿Para qué lugar crees que está Pumas? Para ti. ¿Para mí? Sí. Como yo ayer decía, para mí semifinalista tiene que ser. ¿Y para Capelo? De los ocho mejores. En los ocho mejores, en una liguilla, yo me acuerdo que ganas el primer partido, ya estás en semifinales y ya tienes que ir por el campeonato. Y en cualquier momento se te da. Por eso te digo que lo importante en la liguilla mexicana es estar entre los ocho mejores. Lo que sí es una realidad, lo que sí es una realidad con este tipo de contrataciones es que, pues ponen al equipo que sea en la mesa, ¿no? Hace no mucho sucedió con Querétaro, con la llegada de Ronaldinho, y hoy, bueno, llevamos, por lo menos desde el jueves, hablando más de un bloque de Pumas. Pero es que hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Y contratar a Ronaldinho, que también fue un gran jugador, ahí sí realmente te pones a pensar, ¿para qué estaba Querétaro con la llegada de Ronaldinho? ¿Qué tanto más le iba a dar? ¿Por qué? Porque por la posición del jugador. Hoy, con la llegada de Dani Alves, pues sí, claro que representa algo importante, pero no es alguien que te va a meter cinco goles. No es alguien que te va a poner siete asistencias. No, no. Bueno, entonces, es un complemento a un buen equipo, que obviamente te da un plus si te lo da. Y yo también estoy de acuerdo con algunas cosas que dice Patiño. De ahí a que sea el más importante, puede ser que sea en cuanto a número, o a nombre de títulos que haya ganado fuera de México. Pero extranjero, para Pumas, pues yo creo que lo que hizo Caviño en Pumas, sin tener esos títulos que tuvo por fuera antes de llegar, si es que los tuvo o no, yo creo que nadie se le va a acercar a Caviño de lo que hizo en Pumas. Sí, por nombre, quizá por currículum. Currículum, Jorge. ¿Hay quien es importante ahí con Schuster o este sí? No, no, Daniel Alves. Sí, claro, claro. Ahí estaban repasando, seguimos repasando los títulos que ha ganado a lo largo de su carrera. No, todo, todo, todo. Ningún otro jugador en el mundo ha ganado más títulos que Daniel Alves. Por ese lado, está muy claro. Ahora, viste mucho a la liga. Mediáticamente es muy importante. Por ahí, recuerdo que alguien aquí mismo dice, es que no es tan mediático. Bueno, ¿cómo no? ¿A dónde vas? ¿A dónde te paras? Te hablan y te preguntan y Dani Alves y Dani Alves. O sea, es el tema del fútbol en México. Yo estaba ese día, porque lo dijo Ricardo Puch. Yo estaba. Ah, mira, qué bueno que me recuerdas. Lo dijo Ricardo Puch. A ver, en cuanto a tema mediático, no es tan mediático como Ronaldinho. Ah, no. Bueno, para mí no es tan mediático como Ronaldinho. Pero lo que ha pasado estos últimos días, no me digas que no es el tema del fútbol. Pero tú, mexicano, todo el mundo sabe que Dani Alves, al que medio le gusta el fútbol, sabe que Dani Alves está ahorita en México. ¿Cuántos partidos de la liga brasileña viste por Dani Alves cuando jugó en el Sao Paulo? Vi muchísimos del Barcelona. Casi todos los que jugó Dani Alves con el Barcelona. Te pregunté en el Sao Paulo. No, 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 pero yo te estoy hablando de él. ¿Viste ese Barcelona? Porque fue un equipo de época. No, no, pero es que no es igual que Dani Alves regrese a Brasil a que venga acá a México. No es lo mismo. O sea, para México no tiene la misma proyección que hables de lo que sucedió con Dani Alves en Sao Paulo a lo que sucedió con Dani Alves en Barcelona y que ahora venga a México. Pero si es tan mediático, si es tan mediático... Si tú quieres apoyar lo que dice Ricardo Puch, respeto todo lo que tú quieras apoyarle. Porque regularmente tú y él están muy de acuerdo en muchas cosas que yo no estoy de acuerdo. Está perfecto. Bueno, nos vamos a dar cuenta de una cosa. Pero es un tipo altamente mediático. No me digan que no ha todo el mundo hablado. Sí, es mediático, pero vamos a darnos cuenta de una cosa. ¿Qué sucedía con Ronaldinho cuando iba a jugar de visitante? Ya no se veía en los aeropuertos con Ronaldinho. No, una locura. Entonces, no creo que llegue a esas instancias. Yo tampoco... A ver... Daniel, es un gran jugador. Yo creo que sí, Jared. Es que son las posiciones y lo que representaba cada uno de ellos, que son grandes jugadores los dos. Pero la posición es lo que te genera más atracción para la gente. Y de Ronaldinho era su estilo de juego, la forma en cómo él era fuera de la cancha, su sonrisa, los goles que anotaba, su forma de bailar después de anotar. Eso es el complemento que tenía Ronaldinho, el carisma. Ok. El caso de Daniel Alves es otra posición cumplidora, también de un buen carisma, pero no del peso mediático que generaba Ronaldinho. Imagínate, si no fuera más, llevamos 20 minutos hablando de Daniel Alves. Nada más te iba a decir, Ronaldinho, en su momento de lo mejor del mundo, por favor, champion, Barcelona, no, 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 no. Otro nivel, otra cosa. Sí. Y este hombre igual, es decir, no de ese nivel, pero igual, mediático, por supuesto, compañero. Por supuesto que sí, pero Ronaldinho es palabras mayores. Sí, es que esa es la discusión, ¿no?, con Jorge, que no es, que por supuesto que es mediático, pero no tan mediático como sí fue y como sigue siendo Ronaldinho. No, ya llevamos, te digo, 20 minutos, 22 hablando de Daniel Alves y eso hablan en todo México, al que medio le gusta un poquito el fútbol. No, y no solo hoy, sino llevamos, te lo dije hace rato, desde el jueves, hablando uno o dos bloques por programa de Daniel Alves, pero con el tiempo. Y el quien presenta, Daniel Alves, ¿no?, sería. A ver, pero es que de Ronaldinho hablamos esa cantidad de tiempo. No se pierdan esta serie, de lunes a domingo, Daniel Alves, 12 horas al día. No, pues es que nada más hablas y no escuchas, ese es el problema. No, sí, sí, te estoy escuchando. Entonces, ¿para qué me dices, eh?, ¿qué dominguito te traes, mi querido Ibai?, para que me lo repitas. No, 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 es que me parece que el punto está muy claro. Yo no soy un expusión, no sea mediático, Ronaldinho. Lo explica de manera perfecta, Jared, por la posición, por la posición no es igual de mediático de lo que en algún día vivimos con Ronaldinho. Si no te insisto, estaremos hablando 12 horas diarias de Dani, no 10, como estamos hablando. Bueno, lo veremos con el tiempo, es una realidad que ha puesto a Pumas en el tema de conversación. Eso es un hecho, eso es un hecho. Al grado de que tú lo pones como semifinalista, ¿no?, ya, obligado. Como mínimo, ¿o no? ¿Por eso? ¿Tú no? No, pues si tú lo pones, yo también. ¿Tú no? Si tú lo pones, ¿o no?, mi querido Jared? A ver, si Mauricio lo pones, yo también. Tiene que terminar dentro de los primeros seis. Ahí está, mira, me voy más. Dentro de los primeros seis. No, es que yo digo, sin tener a Salvio, porque no es Dani Alves Salvio del prete, sigue Dineno, etcétera, etcétera. Pues sí, sí, porque el plantel se lo fueron desarmando y de todas maneras Pumas llegaba. Ahora imagínate. O sea, cuartos de final para ustedes está bien. No, es que no es el cuartos de final. Yo sé dónde, primeramente, cuartos de final. ¿Dónde tiene que terminar en el torneo al final, no? Mínimo sexto lugar. De ahí, obviamente, el primer no sabe quién le toca. Pero sexto lugar es no estar en semifinales. Ahora más contraré. ¿Qué llega hasta semifinales? Ahí está, ok. Ahí está, muy claro. Para ti no, que se queden cuartos. No, yo no dije eso. Con eso estaría cumpliendo. No dije eso. Entonces, que sin tener el plantel y que le han desarmado, ha tenido hasta equipo para quedarse a una jugada. Hoy, ¿cuál es la exigencia? Liguilla, claro. ¿Y ya? Cuartos de final. Bueno, ahí es en donde llegaba sin necesidad de... Y arrancas. Ah, por eso. Pero de ahí arrancas. Está bien. Y sabemos que ese es otro torneo y conocemos el sistema de competencia. Pero, ¿qué es lo mínimo que le exiges? O sea, hoy si tú fueras directivo de Pumas, ¿qué le dirías a Andrés Lirín? ¿Cuál es tu obligación? Todo lo que te traje, tenemos que ser campeones. ¡Campeones! Ese es el rollo de la directiva y de Pumas. Nosotros tenemos que... Ellos no consideran otros equipos, tal vez, no lo sé. Yo considero que está Rayados, que está Tigres, si los has visto, ¿no? Los últimos partidos, ahí están. ¿Querés decir algo, Mario, de la América? Santos. Por eso vino de amarillo. No, la América ahora ya no sirve. O sea, tuvo un mal partido y ya no sirve, Mario. Para los críticos, ya la América, ya descártenlo. Estamos cansados. ¡Pausa! Y ya volvemos. Falta reacción. Porque tenemos que repasar el bar de Felipe Ramos. A ver si te pones igual de Felipe como con nosotros. De todo. Y prepara de todo. Aguas. No se pueden perder esta gran charla entre Hugo Sánchez y todas estas leyendas. Es un capítulo más de Hugo Sánchez presente, exclusivo de Star Plus. Estamos de regreso para revisar el bar de Ramos Rizzo. A ver, Felipe, adelante. Pues hay mucho, hay mucho que revisar esta semana. Sobre todo porque se vienen viendo cosas como estas, ¿no? La semana antepasada vimos lo de América, pero a ese que estaba de bar lo vuelven a mandar con Chivas y vuelve a pasar lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Te refieres el gol de Fidalgo en el América de Toluca? Gol de Fidalgo, que inclusive la comisión salió a decir. Y ahora de Alexis Vega. Lo que me sorprende es que vuelve a salir y comete este error. Para mí no debe de anularse. Primero, porque en ningún momento le tapan ahí. Se ve claramente que nunca le tapan a Cota. Sí, hay un contacto, pero hay que recordar que si hay un contacto tiene que ser para evitar que Cota llegue a la jugada o pueda hacer algo por la pelota. O sea, imposible para Cota este disparo, se lanza hacia donde va la pelota y se equivocan. Y esto me sorprende más. Ayer lo platicábamos tú y yo, que hay una mano muy clara, pero vean la tarjeta que trae el árbitro en la mano. Él iba a amonestar. ¿Y qué es lo que le dicen? Bueno, pues le dice el asistente, no, estás equivocado, mejor muestra la roja. Todavía voltea a ver al asistente, ¿no? Lo increíble es que siendo un árbitro internacional, que ves la jugada de frente, que ves que la mano de Vargas es fuera del área, que detiene la trayectoria del balón hacia gol o hacia la portería. Pero ¿había alguien de la portería? No lo sé. Sí, se veía, estaba alguien. Está bien, pero tú no sabes si lo van a detener en la portería o no. Aquí lo que detiene es el disparo a la portería fuera del área y eso es lo grave de la jugada. Para mí no. ¿Por qué no? No, porque todavía había alguien en la portería. El portero que sale del área, juega el balón con la mano o comete una falta, tiene el 99. 99% tarjeta roja. Si lo hace con intención de las manos. Y no lo hizo con intención. A ver, la podemos ver otra vez. La podemos ver otra vez. Estoy preguntando si esa acción la hace con esa intención de parar el balón, ¿es roja directa? Claro. Sin importar si hay tres en la portería. ¿Está preguntando nada más? Sí, por eso, sí, es expulsión. Ok. Es expulsión. Ahí sí no hay. Si es así, la regla entonces. Porque aparte, Vargas le decía que se había protegido la cara o el cuerpo. Lo cual es, digo, eso no se ve en la jugada. No, extiende los brazos. Extiende los brazos para detener la trayectoria del balón. En mi opinión está bien aplicada la tarjeta. Ahora vamos con los penales que es un gran problema de todo el torneo. De todo el torneo, en verdad, que hemos tenido serios problemas. A ver si ya nos la mandan o... Aquí está. Yo insisto, esto para mí no es penal. No sé cómo lo vean ustedes. Pero yo no veo penal. Yo no veo penal en esta jugada. ¿Sí? Pero luego, hay este. Vean el jalón este. Digo, si esto no es penal. Creo que sí, la otra sí. Hay un ligero toque. ¿Eh? Pero este es mucho más penal. ¿Tú si ves contacto en... Sí. ¿En Dantuna? Sí. Que para mí los dos eran, ¿eh? Sí. Y este es penal. Aquí lo preocupante es que se tarden tanto en revisar la jugada. Se tarden tanto en que le digan al árbitro, oye, ven, fue en el minuto dos y cachito. Y esto no me parece penal. La verdad, sí hay un contacto, pero no todos los contactos tienen que ser falta dentro. Él había calificado muy bien el árbitro. Él había decidido que no. Pero ¿quién crees que le llamó? Jorge Antonio Pérez, el que le anuló el gol a Chivas, que estaba de bar. Pero a ver, Benedetti, Benedetti le mete bien el cuerpo. Pero no, fíjate que, no recuerdo quién es el jugador de... Creo que es Bilbao. Se hace, inclusive, trata de evitar, trata de evitar el contacto para ya no tener este... No cometer la falta. Yo no creo que sea esto como para falta. Me parece que exagera el VAR en pedirle que vaya y revise, y desafortunadamente hacen que este chico que había solucionado muy bien, porque no había sancionado, y tiene que sancionar el penal. Y luego esto que se viene agravando jornada tras jornada, hay una gran cantidad de conatos, se avientan, se empujan, los de la banca participan, que no tienen que meterse para nada, y hay una cantidad de empujones en esto, pero cada ocho días ya lo estamos viendo, y en varios partidos se están viendo este tipo. En este partido hubo dos. ¿Ven cómo se avientan? O sea, hay empujones y los árbitros no están haciendo nada. Hay que mejorar en esto porque se puede armar también. Y luego vamos a Xolos América, igual, también, se empujaron, se gritaron, se jalaron, y no pasa nada. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, porque se está agravando esta situación de los conatos por la cuestión de que los árbitros no están actuando bien. Hoy ya pusimos a petición del señor Mario Carrillo, ya mejoramos, pero ese lo voy a poner al final. Es que Capello siempre suma. Voy a sorprender al señor Pietrasanta. Vamos a poner aquí, en doble amarilla, a Ortiz, porque no puede pasarle eso. Lo de la tarjeta. Lo de la de eso, sí, no. Acá, a su amigo, Guerrero. ¿Es amigo de Imae? El cantante, el cantante, por supuesto. Pero también vamos a agregar aquí, a la comisión de arbitraje por esas designaciones tan... Ya le estás dando. Ya pesaste con Archundia. Tan rápido le estás dando a Armando. Oye. Tan rápido. No, no, no. Nomás estoy comentando... Tiene poco tiempo, Armando. No, no, pero tú no te puedes dar cuenta que un tipo la regó y lo designas al fin de semana y te vuelve a hacer la misma. No lo puedes designar después de lo de Fidalgo. Sí, sí, sí. Ya para la que viene ya no va a estar, ¿no? No, no, no. Es doble. Es doble. Es doble. Es doble. Y aquí al mejor árbitro, aunque no lo crea el señor Pietrasanta, va a ser el señor Santander. Ah, ¿aquí qué es el mejor árbitro? ¿Y por qué sorprendes a Pietra con esto? Porque dice que siempre me lo despacho. Lo atiendes. Lo atiendo bien. ¿Habrá semana en la cual no haya mejor árbitro? Sí, puede ser. Digo, está difícil encontrarlo. Pero digamos que la calificación aprueba Santander. Sí, 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 claro. Sí, fue el único que no tuvo problema. De lo menos malo. De lo menos malo. El marcador que no le cambia el rumbo al partido. Digo, también su partido no estuvo tan complicado. Querétaro-Monterrey. Pero, digo, son partidos que dirigió bien y por eso esta semana, a petición del señor Mario Carrillo, ponemos el mejor árbitro. Ahí está, Mario, ¿eh? No, no, no. Es que lo vea. Yo lo vea muy negativo a mi compañero y siempre tiene que dar también una palomita. De repente una palmada es buena. Hay que sumar, Capelo. Hay que sumar. Felipao. Gracias, Felipao. Ahí estuvo el bar de Felipe Ramos Rizzo. Pausa y volvemos para hablar de Cruz Azul, de Chivas y de América. Actividad de la Liga MX femenil. Ganaron las Chivas Jorge Pietrasanta con gol de Licha Cervantes. Para variar, ¿no? Aquí sí juega. La campeona de goleo. Es que aquí sí juega. No la metían con la selección. No metían goles, obviamente, porque no la metían, pero es la campeona de goleo, ¿no? Y el equipo es el campeón. Son las campeonas de la Liga. ¿Cuántos goles metió la selección? ¿Un goles? ¿Uno? ¿Uno? Ok. ¿Contra Estados Unidos? ¿O no? Sí, contra Estados Unidos, ¿no? Ah, ya dudé. No, fue 1-0 contra Estados Unidos. 1-0. Sí, 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 tienes razón, Jared. Bueno, León contra Cruz Azul. Gaby Lozada abría el marcador. Y después Daniela Flores al minuto 56. No iba a ganar la máquina. Entonces, dos goles por cero. Y Jenny Hermoso. Jenny Hermoso, la crack de cracks. Llega al fútbol mexicano a la Liga MX Femenil para vestir la camiseta del Pachuca con todo y un mensaje de Hugo Sánchez que fue presentado ahí en la pantalla del Estadio Hidalgo. Estuvo inclusive como invitado en esta presentación Níquel Arreola, presidente de la Liga MX. También es mediática, ¿no? Sí, cómo no. Sí. Se debutó en el 2006. Daniel Alves, ¿no? Y tiene 36 millones de seguidores. Cinco equipos, ¿sigues? Cinco equipos, 521 partidos, 296 goles, 14 títulos y dos mundiales, además de dos euros. Cinco equipos. ¡Oh! La va a romper aquí, ¿no? Pero claro. Este es el comunicado de Maribel Domínguez. Me permito dirigir este comunicado a la afición y medios de comunicación en relación a la investigación hacia mi persona y cuerpo técnico. Deseo fervientemente que el análisis y posterior dictamen de la institución se ejecuten de manera objetiva, transparente y profesional por el bien del balompié mexicano femenil. Acataré cabal y respetuosamente cualquier decisión que se desprenda del estudio que realicen con los involucrados por bien de nuestro deporte. Agradezco el apoyo y cariño de la gente en este difícil momento de mi vida. Gracias por su comprensión y apoyo. Pausa y regresamos para hablar de Cruz Azul, Chivas y América. Lo que dejó la fecha cuatro de la apertura dos mil veintidós respecto a Chivas, Cruz Azul y América. Chivas no ha marcado de local doscientos setenta minutos sin anotar en su estadio. Empató a cero con León. Cruz Azul tampoco ha ganado de local. Puebla empató a dos con el Puebla. Si bien es cierto, en el segundo tiempo tuvo opciones de ganarlo. Y América, cuatro puntos de doce posibles. Perdió en la frontera. Dos goles por cero ante el equipo de Tijuana. Revisamos la tabla general. Rayados es líder. Los mismos puntos que tiene Toluca y Tigres. Los siguen Puebla y Pachuca con seis unidades León, Pumas y Necaxa. En novena posición está Juárez con cinco puntos. Y los de abajo, Cruz Azul, Santos, San Luis, Tijuana, Atlas y América con cuatro unidades. Chivas más abajo todavía con tres. Mazatlán y Querétaro con dos y uno. De los equipos que recién revisamos, Jorge, para ti, ¿quién ha tenido peor arranque? Es que estaba checando el Instagram de Dani Alves. 37 millones de dólares. ¿Qué me preguntabas? Oh, qué cosa. ¿Quién ha tenido el peor arranque? Para mí creo que Querétaro, ¿no? Lo entendemos bien, ¿no? ¿Cuántos millones? 36.9 millones, el que no es mediático. Ah, ok. Para ti, Querétaro. Para mí, Querétaro. Ahora, ¿de los grandes? De los grandes, Chivas. Chivas, sí. Sí. Sigue sin marcar en casa. Cada vez genera más dudas. Sí, así es. El único partido bueno que ha tenido fue contra la Santos. Mario. Gente, que por supuesto Querétaro, porque ya lo vimos. Pero hay equipos que andan mal, pero se ve que va a andar bien. Yo, el que no veo es a Cruz Azul. No lo veo. Lo veo como siempre. El primer tiempo lo domina un Puebla que siempre limitado, siempre contrarresta, siempre va encima, siempre domina, y al final, pues claro, por la calidad de jugadores, por los cambios, lo terminan dominando. Pero al Cruz Azul es el que veo más bajo. Usted quiere cortar la producción. Tienes 20 segundos, Pietra. Tú. Gracias. Chivas. Chivas. Sí. Al Guadalajara. Hay quien dice que en América, yo la verdad no lo veo tan mal, y todos esos que tienen cuatro puntos están a un triunfo de meterse a la posición cinco. Entonces, no pasa nada. Gracias por su sonrisa. Perfecto. Pausa. Y volvemos. Sí, un primer tiempo donde Pachuca jugó mucho mejor que nosotros. Velocidades diferentes, tenencia, alguna situación de gol, clara. Nosotros sin control de balón, no pudimos ser profundos. Llegamos una sola vez a la portería, no forma clara. Entonces, sí nos fuimos al primer tiempo con un sabor muy amargo, porque el rival había sido más que nosotros. En el segundo tiempo, equiparamos, sabíamos de que Pachuca, como siempre, el local se viene encima de los rivales, tratamos de contrarrestarlo con gente rápida. Creo que empezamos a tener un poco más el balón, empezamos a crear alguna situación de gol, pero no merecimos nunca ganar el partido. Cerramos el programa con esta encuesta que hizo nuestra brillante producción. ¿Qué fichaje es más mediático? ¿Dani Alves ahora con Pumas o Ronaldinho en su momento con Querétaro? Ok. Bueno, pues ahí está. ¿Cuántos millones de seguidores tiene? Ahora nos actualiza. No, 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 no. No, Daniel. Ronaldinho, ¿le encargamos? Por favor, usted le... Si me da tiempo, con mucho gusto, permítame tan tiempo. Don Jorge Pietrasanta que está tan preocupado por la cantidad de seguidores que tiene Daniel. Eso se lo maneja bien, ¿eh? Ah, muy bien. Sí, muy bien. Dale, dale. Pone su taza de café ahí de repente. Ronaldinho. No, pues... 67. 67, otro 37. 67. El doble, ¿verdad? ¿Y tú? Digo, ya... No, 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 no. ¿Qué pasa? Es un influencer pesado. Imagínate si Capello abriera su... No, 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 no. Uy, no, no, no. Cuidado. Y además, imagínatelo subiendo historias... No, no, no. Canciones de Karol G. Ah, sí. No, compañero. Soy de otro... Capello, gracias. Yo soy de los Stones, de los Stones, de los Stones. Gracias, Karen. Gracias, Pietra. Gracias a la producción. Me gusta la cumbia. Gracias a usted. Hasta mañana. ¿Usted ya sabe a qué hora? ¿Y en qué canal? ¿Usted ya sabe a qué hora? 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 Gracias.